¿Gustavo Bolívar podría terminar suspendido por la Procuraduría? En el Pacto Histórico preocupa el exceso de declaraciones políticas del director del DPS, pues podría enfrentar acciones legales al cuestionar constantemente a la oposición al gobierno federal. Alerta temprana En las toldas del Pacto Histórico hay una creciente preocupación por los continuos trenos y pronunciamientos sobre asuntos de coyuntura política por parte de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS. Para varios parlamentarios de la coalición de centro-izquierda Bolívar debe entender que desde un cargo público no debería estar controvirtiendo todos los días lo que dice o no la oposición al gobierno federal, ya que podría terminar en cuestión de días o semanas en la brújula de la Procuraduría, en donde ya de por sí tienen varias denuncias al respecto. Según se lo dijo al nuevo siglo, una alta fuente del pacto, Bolívar no puede seguir dándole papaya a la Procuraduría porque corre el riesgo de terminar siendo investigado e incluso suspendido a corto plazo. Agregó sin embargo que los riesgos que toma Bolívar al seguir como uno de los principales escuberos de la Casa de Nariño, lo que evidencia es para el ministro del Interior, otros altos funcionarios del gobierno y a los congresistas del pacto les falta mayor contundencia para defender al presidente Petro y al gobierno del cambio. Cruzada sin cuartel En los círculos políticos antioqueños señalan que no puede haber la menor tregua pero sí debe ser más rápida la ofensiva contra las redes de pedofilia y explotación sexual de menores de edad que están adelantando tanto la alcaldía de Federico Gutiérrez como la policía, la Fiscalía, Bienestar Familiar, incluso en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Los más preocupados con la mala imagen que todo este escándalo está dejando a la ciudad a nivel local e internacional son los propios operadores turísticos. De hecho, ya algunas agencias de viaje y hoteles han alertado sobre cancelación de reservas y disminución de viajeros, ya que el caso ha tenido amplia repercusión internacional. Bomba de tiempo Con esa expresión, un exministro del gobierno Duque calificó las investigaciones que se están adelantando desde diferentes instancias como la Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral y Comisión de Investigaciones y Acusación de la Cámara de Representantes sobre las presuntas anomalías en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2021. Trajo a colación que hay riesgos de que estas pesquisas sean la excusa que está buscando el gobierno izquierda para hacer una movida de corte autoritario y empezar a viabilizar su polémica propuesta de constituyente. No es camisa de fuerza Uno de los parlamentarios petristas señaló a varios periodistas que la propuesta del presidente para que en la Cámara se evalúe la posibilidad de volver a subir el umbral de cotización, exclusiva con pensiones de los 2,3 salarios aprobados por el Senado a cuatro, como venía en el proyecto de reforma pensional original del Ejecutivo. Es una idea, una propuesta. No es ninguna camisa de fuerza. De hecho, en la entrevista dominical con El Nuevo Siglo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que su umbral de 2,3 salarios puede subir, mantenerse o disminuir en el trámite en la Cámara.